Por las mañanitas salgo con el lucero Montada en este burro terco y mañero En las bajaditas trota que es un milagro Y en las puestas arriba hay que empujarlo Cuando canto que alegría tiene mi bullo Agarro un lindo trote, me da rebusno Cuando quieren un suspiro lejos me lleva Y si se empaca el burro no hay quien lo mueva Agarro un lindo trote, me da rebusno Agarro un lindo trote, me da rebusno